Hola, hola. Bueno, los saludo. Jue de pucha, la vida es complicada, es dura, durísima. Me gusta contar estas cosas porque a veces uno sirve de ejemplo de fortaleza para las demás personas. Mi amor, contesta, porfa. Y bueno, resulta que hoy fui a revisarme después del legrado que me hicieron hace 15 días y resulta que tenía demasiado tejido formándose, o sea, se está creando más tejido en el útero y parece ser que es cáncer. Me mandaron a hacer, es difícil de contar, créanme, pero voy a tratar de no llorar. Me mandaron a hacer una radiografía del tórax para ver que no haya hecho metástasis en el pulmón. Ahorita voy por los resultados, lo que sea el resultado. Estamos en las manos de Dios y quiero mandarle mucha, mucha fortaleza a las personas que en este momento están pasando por un mal momento de salud, un mal momento económico. Quiero decirles que todo esto pasará. Y bueno, les estaré contando. Dios quiera que no sea eso. Es doloroso contarlo, pero bueno, les mando un beso. Hola amigos de Zona Farandulera, espero que estén teniendo un lindo día. Y como ya escuchamos, a Elizabeth Loaiza contó sobre su enfermedad. Ella dice un día estás bien y al otro día tienes cáncer. Respecto a lo que ella comentó de que estaba esperando los resultados de unos exámenes para saber si esta enfermedad había hecho metástasis en alguno de sus órganos. La respuesta, afortunadamente y gracias a Dios, es que no. No ha hecho metástasis, pero dice que es una enfermedad de mucho cuidado, que tiene que cuidarse muy bien y que está esperando las recomendaciones del médico para saber qué sigue de aquí en adelante. Le deseamos pronta recuperación a Elizabeth. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!